¡Hey muchachos! ¿Cómo están? Yo soy Luis G. G. Bienvenidos al aparato de este show, este playlist dentro de mi canal de YouTube de copa para ti que te encanta, que disfrutas y que sientes ver gadgets muy muy dentro de ti. Y bueno, en esta ocasión la verdad es que no había entrado yo al mundo de los Brickheads, pero el buen Cesarín me regaló esto justo ahí como por el tema de mi cumpleaños y posterior que ya hace algunos meses y la verdad es que lo tenía pendiente, sobre todo para poder realizar este unboxing y este armado ante ustedes, sobre todo porque a mí me gustan mucho este tipo de figuras, yo colecciono Funkos y la verdad es que estos me habían llamado la atención. Estuve leyendo y la verdad es que la historia está bastante interesante. En este momento vamos a abrirlo, les voy a contar un poquito lo que he aprendido con respecto a los Brickheads, así que si eso te interesa, quédate. ¡Suscríbete al canal! Pues muy bien, ya voy avanzado, creo que todavía falta para llegar, pero ahí voy, ya va agarrando forma. La verdad es que está interesante porque esto surgió, esta idea surgió por ahí del 2015 finales, 2016 inicios y es que un diseñador de la gente de Lego le quería regalar, hacer un regalo a una amiga por su cumpleaños y le diseñó un elefante con pues las distintas piezas de Lego. El punto es que pues después de ahí algunos de sus compañeros vieron lo que estaba haciendo, les latió lo que estaba haciendo y empezaron a hacer figuras de ellos. Posteriormente pues dijeron, oigan, no está tan mal, ¿por qué no hacemos una propuesta con nuestros personajes favoritos? Y fue así que se lanza o que se presenta la primera idea comercial para mostrarse ya finalmente en el Comic Con del 2016. Primero eran figuras de DC y Marvel y bueno, estas mismas se lanzaron a la venta por ahí en 2017. La verdad es que hay distintas líneas de estos Headbricks o Britheads y bueno, de las últimas que salió durante este año fue estos de Star Wars y pues bueno, es lo que estamos armando. Vamos un poquito avanzados pero bueno, vamos a continuar porque aún así todavía nos falta. ¡Gracias! 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 Pues muy bien, ya por fin terminé ya a Rey. Estuvo pesadito, ¿eh? Yo pensé que iba a estar más fácil pero no, ¿eh? Sí me tardé. La verdad es que hay que tener en cuenta que, bueno, como muchas figuras de Lego algunas piezas sí te las repiten, pero otras no, así que hay que tener cuidado de que no se pierda ninguna de ellas. Son figuras de colección, no articuladas, así que hay que tomar en cuenta ese detalle porque, bueno, no es que vaya a llegar ahorita ya Santino a jugar con esto, ¿no? Porque tal cual es para que se ponga ahí y uno la admire. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues muy bien, ahí lo tienen. Ya realizamos justo este armado de esta, pues, serie 2 de Brickheads de Lego que, bueno, el buen Cesarín me obsequió. Muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a dejar ahí también un link por si tú estás interesado en también regalarlo como el buen Cesarín, pues, bueno, lo puedes ahí adquirir. Muchísimas, muchísimas gracias. Recuerda que esto fue El Aparato, este show, este playlist dentro de mi canal de YouTube dedicado para ti, que te encanta, que disfrutas y que sientes ver gadgets en toda su expresión. Yo soy Luis, que ya lo sabes, como siempre, continuamos.